Cada día despertada por mi ventana veo yo las flores que con el viento bellas melodías cantan para mí Pajarillos a volar, una tensión con ella Recuerdos que en mi mente el tiempo y los años no pueden volar Yo sé que no será muy fácil el mundo girar al revés Si luchas por tus ideales la meta tú vas a alcanzar Y como dice el poeta, caminarte y sucesiones y caminarte Después de un acero santa, la alma siempre quiere morar Los arroyos va a sonar, una triste canción cantar Y junto con las montañas, tristes melodías es otra canción Y los niños dan un lugar, una canción en toda allá Recuerdos que en mi mente el tiempo y los años no pueden borrar Yo sé que no será muy fácil el mundo girar al revés Si luchas por tus ideales la meta tú vas a alcanzar Y como dice el poeta, caminarte y sucesiones y caminarte Después de un acero santa, la alma siempre llegará Después de un acero santa, la alma siempre llegará Después de un acero santa, la alma siempre llegará